DRAGONBALL CHENOVERS 2 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 ¿FAMILIA? ¿Eso se llama FAMILIA? Si, si, se llama FAMILIA, MÁQUINA BU también quiere una FAMILIA, ¿no? Vale, aumenta el número de BU Pues vamos a aumentar el número de BU Perfecto Pues BU, tengo comida ¿Puedes convertirte en Super Saiy... como se llame? Eso si, todavía no, todavía no En algún momento si que me podré convertir en Super Saiyan En Super Saiyan 2 Y en Super Saiyan 3, ¿vale? Eso ha sido divertido Cuando BU cree su familia jugaremos a luchar Joder Tienes comida Si que tengo comida Veis aquí que tengo cangrejo gigante Y también tengo leche Cangrejo gigante De la misión de los caparazones de tortuga Y leche Pues de la misión de la entrega de leche Eh... perderos esta comida Tampoco la quiero para nada Solo me sirve para darse la BU, vaya Ahí está ¿Habéis visto? Le he dado dos cangrejos Y le he dado dos de leche Y mirad lo poco que ha aumentado la barra Es increíble Tío, arriba a la derecha la tenéis la barra de saciedad de BU Madre mía Madre mía, BU Madre mía, BU Me queda, me queda todavía Para poder Terminar con él Bueno, pues aquí terminamos Eh... Y nos queda ya una última zona Solo nos queda la última zona que es la Eh... La, la, la... La nave de Freezer La nave de Freezer Y no sé que es lo que haremos allí Vamos a ir para allá Que es el último lugar Y ya después de esto Me imagino que empezaremos otra vez con la patrulla del tiempo O eso espero Eso espero, tío Más vale, más vale Hombre al público, ¿qué tal? Vale, aquí tenemos al hermano este Eh... Sí, 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 te lo ha contado todo A ver, el ejército de Freezer es increíble Tiene una estructura de poder muy estricta Pensé que podría investigar la estructura de su organización mientras estuviera aquí Pero en vez de moverme a hurtadillas Decidí que sería mejor que me... Que me uniera al ejército, ¿qué dices? ¿Por qué no intentas unirte al ejército de Freezer? He oído decir que tienen un examen de admisión Pero este tío me lo está diciendo en serio o qué? ¿Me lo está diciendo en serio? No quiero unirme, solo quiero trabajar haciendo el vago Ganar dinero haciendo el vago Y vivir el resto de mis días haciendo el vago Misiones de vida o muerte, supervisores estrictos No contéis conmigo Hazlo lo mejor que puedas, eres de la élite, ¿no? Seguro que te ayudo en tu entrenamiento ¿En serio? Sí, 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 que esto va totalmente en serio Si visitas la nave espacial de Freezer te podrás unir al ejército de Freezer Pero ten cuidado porque tendrás que luchar por los rangos Te verás obligado a elegir bando y a servir a un comandante o a otro Ostias Esto está guapo, ¿eh? Elige tu facción con prudencia Pues las misiones futuras dependerán de tus decisiones Habrá misiones adicionales disponibles si tu personaje es miembro de la raza de Freezer Eh... Ojo, es muy interesante esto, ¿no? Tenemos a Apule Y... ¿Tenemos a alguien más? Solo está Apule aquí Tendré que hablar con Apule ¿Quieres entrar en la nave especial? Espera ¿Quieres unirte al ejército de Freezer? Llegas en el mejor momento O sea, puedes considerarte muy afortunado Me llamo Apule y tengo bastante influencia en el ejército de Freezer Normalmente te habría rechazado Pero hoy dejaré que hagas un examen de pre... De pre... preadmisión Madre mía, pero... ¿Cómo que pre... preadmisión? Por lo menos he... He... he leído eso Creo que he leído eso Bueno... Si lo superas podrás acceder a la nave espacial E incluso le hablaré bien de ti al señor Freezer Sí, sí, sí El examen de pre... preadmisión consiste en traer cápsula de combinación M Es necesario para arreglar la nave ¿Qué me dices? Si quieres trabajar aquí tendrás que hacerlo Y ahora en marcha Pues sí que tengo, sí que tengo Vale, perfecto Es hora de subir a bordo Ya he informado al señor Freezer En cuanto subas a bordo Supongo que tendrás que presentarte ante Freezer de inmediato Eh... vale, puedo entrar por aquí Vale Oye, pues muy interesante esto, ¿no? Oye, tío, es la hostia esto No tenía ni idea Vale, estamos dentro de la nave A ver, suponía que se iba a poder entrar a la nave Pero no suponía que me iba a poder unir al ejército Está Dodoria, está Zarbon por allí Navana... Navana no es nada importante Estos de aquí no son personas importantes ¿Y a dónde tengo que ir? Eh... ¡Hombre, Freezer! ¿Qué tal? Vale, pues yo creo que están Sobre todo Zarbon y Dodoria, ¿no? Los más importantes ¡Hombre, ¿qué pasa Freezer? Saludos, soy Freezer Estoy al mando de este ejército He oído hablar mucho de ti Tengo entendido que te quieres unir a mi ejército Pero debes saber que el ejército galáctico de Freezer no acepta a cualquiera Si no eres fuerte no nos sirves de nada Si crees de verdad que estás a la altura y sigues queriendo unirte Tendrás que superar mi prueba ¿Qué me dices? ¿Podrás con ella? Voy a decirle que sí, pero tampoco sé qué prueba es Eh... venga, venga, comenzamos Venga, venga, sí, sí Eh... derrota a los enemigos en 3 minutos No parecen pocos, ¿eh? No parecen pocos Pero bueno, da igual No pasa nada No pasa nada, tío Lo intentaremos Ah, yo creo que sí lo podremos hacer, tío, sin mucho problema Por cierto, tengo una nueva habilidad especial Tengo un nuevo ataque definitivo Perdón Que es el cañón de hace especial de Piccolo Y... tengo ganas de... De probarlo Bueno, lo he probado Tengo ganas de... De darle caña a alguno, tío Pero tú... ¿Quieres dejar de irte por ahí? Vale, son 6 6 en 3 minutos Pues a 30 segundos por cada uno Tío, lo que pasa es que luchar aquí en la nave es muy molesto Vale, uno menos Eh... Vale, Apule, ¿qué pasa máquina? Uno menos, vale Menos de 30 segundos Creo que... En principio debería tener tiempo de sobra Vale, vale, métele, métele Fuera Venga, siguiente, 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 siguiente Vale Vale, vale, vale En unos 30 segundos me he quitado en medio dos No debería tener problemas de tiempo Vale, no voy a hacer ataques ni nada Simplemente voy a ir con ataque básico Y a tope Venga, listo Siguientes Aquí tenemos ahora los siguientes tres Venga Tío, que no son medio Venga Joder, tío Aquí en la nave es muy molesto pelear Es... Que yo no... Yo no me estoy entrando de nada, ¿vale? Es que... Tío La verdad es que... No... No entiendo por qué se... En qué momento se les ocurrió meter esto No sé en qué momento se les ocurrió Pelear en la nave de Freezer Dentro La verdad es que es muy molesto, tío Tienes unas técnicas espléndidas, dice Pues... Pues si tú lo dices, pero yo solo estoy haciendo un ataque básico, eh Pero bueno Todo lo tuyo, Freezer Aquí tenemos a Ramón, Ramón Ramón, no me hagas el lío, Ramón Venga, Ramón Fuera y queda solo uno Queda solo uno Que... Que me ha dado, me ha golpeado No me iba a golpear nadie, pero me ha golpeado, eh Ha tenido que hacer la gracia Rapsulberry Te las estás llevando, eh Rapsulberry Rapsulberry has pillado, eh Has pillado Vale, puedo unirme al ejército galáctico de Freezer Perfecto A ver, pero si Freezer es malo Eh... Y yo estoy trabajando además para la patrulla del tiempo Esto... Esto es una contradicción, ¿no? Estoy... Estoy trabajando para el bien y para el mal Al mismo tiempo Eh... No me entra en la cabeza Y además con... Con Nain Estoy ayudando a que el ejército de Freezer No robe Las... Las bolas de dragón de Namek Es que... ¿No paran de surgir contradicciones en este juego o qué? Madre mía Madre mía, bueno, da igual, tío Trabajo para el bien y para el mal al mismo tiempo No me preguntéis cómo se puede hacer eso, pero... Pero yo lo estoy haciendo Yo... Yo lo voy a hacer Vale, Freezer, ¿qué? Ataca la casa del gran anciano Uru ¡Guau! ¡Qué bien! Has luchado bien, adelante Ya perteneces al ejército galáctico de Freezer Cuando necesite algo de ti te lo haré saber Hasta entonces, descansa Te has alistado... Te has alistado... Perdón Correctamente el ejército de Freezer Pues ya está Ya está, no tengo nada más que hacer aquí Sí, tengo ahí una... Tengo algo No puedo sacar el vehículo No puedo sacar el vehículo Vale, puedo hablar con Dodoria Y puedo hablar con Zarbón también Sinceramente, prefiero a Zarbón Puedo hablar con Zarbón, así que voy a hablar con él Bien, ¿te has decidido? Vamos, déjate titubeos Tu lugar está a mi lado Me llamo Zarbón, soy uno de los ayudantes del señor Freezer ¿Te han asignado ya un oficial veterano? En ese caso deberías dejar que me ocupara de ti El señor Freezer cuenta con otro ayudante llamado Dodoria Del que deberías huir como de la peste Es una vez de la descelebrada que carece de inteligencia y de gracia Elegirlo él significa elegir la muerte El ejército de Freezer exige reglas y lealtad Dos cosas que valoro mucho Así que únete a mí Venga, me voy a unir a Zarbón Prefiero a Zarbón antes que a Dodoria, sinceramente Te doy la bienvenida con los brazos abiertos Harás un trabajo magnífico para mí y para el señor Freezer Vale, ya podemos hacer algo Algunos miembros del ejército galáctico de Freezer intentan destruir el equilibrio Sí, me refiero a Dodoria y a sus soldados Joder, que rivalidad con Dodoria Ahora vamos a vencer a Dodoria Y quiero todo ayudar ¿En serio? ¿En serio? Que me lo está diciendo en serio Que nos tenemos que enfrentar a Dodoria, tío Pero que sois del mismo ejército Estos son tontos, tío Es que son tontos Son tontos, tío Son tontos Sin más Zarbón el guapo Sí, Zarbón el guapo El increíble Zarbón Madre mía Vale, voy a hacer esto Porque es la... A ver, esto es parte de las misiones secundarias Pero bueno, es el comienzo, por así decirlo De... De esta parte de la historia, ¿no? Que esto es secundario Pero dentro de lo secundario Me han obligado un poco a hacerlo, ¿no? Eh, bueno Esto de Zarbón de ahora, no Pero ya que estamos, tío Lo hago No me va a costar mucho Vale, Zarbón está luchando con Dodoria, creo Bueno, una de las condiciones de derrata es que Zarbón muera Así que... Zarbón, cuidado Zarbón, si ves que vas a morir, te transformas y ya está, tío No hay... problema Se debería poder transformar sin problemas Vale, Randy, no sé quién eres, pero estás pillando Estás pillando, máquina Estás pillando y ya con este golpe te vas a la tumba, venga ¿Quién queda? Vale, otro más aquí Eh... Me podría dejar de... Vale Se podría dejar de cubrir, vale Vaya Venga, Úrsula Bueno, estos son personajes de... Estos son personajes de fuego, básicamente Me imagino que serán... Serán gente, ¿no? Serán como los patrulleros del tiempo, ¿no? Lo único que aquí pues también forman parte del ejército de Freezer, ¿no? Lo igual que yo Vale, eh... Como he dicho antes, eh... Es muy molesto Pelear aquí en la nave de Freezer, pero bueno Es lo que hay Tampoco... Tampoco hay otra opción Si me ponen aquí, pues... Tendré que pelear aquí Vale, solo queda Dodoria Joder, Zarbón, no le has quitado nada de vida y... Y Dodoria te ha dejado a mitad, más o menos Madre mía, Zarbón Madre mía ¿Pero vamos a matar a Dodoria o qué? Es que no me lo creo que vayamos a matar a Dodoria Es que yo no sé si vamos a matar a Dodoria de verdad o qué... Joder, Dodoria que me ha dado Zarbón, ¿dónde estás metido? Zarbón se ha tenido que quedar buqueado en esta nave de mierda Porque en esta nave es una mierda pelear, tío Vale, Zarbón ya está aquí Vale, no, tío, joder, me he quedado callado Porque Satán me ha puesto... Que haga... Un combo de 45 golpes Y no sé cómo voy a hacer un combo tan largo, de verdad No tengo ni idea Lo que sí sé es que Dodoria... Está a punto de pillar, de hecho... Ojo, ojo, ojo Dodoria, déjame en paz Dodoria, déjame en paz Adiós, me he equivocado de ataque Me he equivocado, chaval A ver, Dodoria... Déjame en paz Me voy a ir No, no, Dodoria, Dodoria, déjame en paz Tío, le quiero hacer el cañón de hace especial Para terminar... Bonito, ¿no? Haciéndolo bonito Pero vaya, Dodoria no me quiere dejar Dodoria, que si no me quieres dejar te reviento Y ya está, tío Que eres muy pesado Me rindo Joder, ha desaparecido Te has hecho más fuerte que Dodoria Pues no habrás ido entrenando con vosotros Porque acabo de empezar Mira como balbuceo para que le perdones la vida, tío Pero lo vas a matar, de verdad Juntos no tenemos nada que temer No, Zarbon, de hecho, estoy casi seguro de que soy más fuerte que tú Pero bueno Acabamos esta misión de Zarbon Y... Y ya está, ¿no? Bueno... En principio no vamos a tener nada más aquí en la nave de Freezer Hasta que me avisen de otra misión Y si me ponen otra misión ahora no la voy a hacer, ¿vale? Me voy a ir a la historia principal Porque es lo que quiero hacer ahora, tío Que llevo ya un tiempo sin darle Vale, Jancha ofrece una clase especial en el distrito turístico Vale, esa clase especial es la de los caparazones de Tortuga Que decía antes Vale A ver si hablo con Dodore Supongo que durante un tiempo me van a hacer trabajar duro como un soldado de clase inferior Pero eso no va a tardar para acabar conmigo Voy a recuperar mi rango, te lo aseguro Recupera todo lo que tú quieras Yo quiero volver ¿Cómo salgo de la nave? La salida de la nave La salida de la nave ¿Dónde está? Pues bueno ¿Era esto de aquí? ¿Dónde salgo de la nave, tío? No, no me jodas ¿Cómo salgo de la nave? A ver Vamos a dejarnos esas tonterías ¿Es aquí, no? En el centro Vale, sí Es aquí en el centro Apule está ahí, con Apule no... No tengo que hablar nada Así que... Me voy de aquí Y en principio terminamos Somos subordinados de Zarbon Bueno, de Freezer Y... Dentro de... De ser subordinado de Freezer Soy subordinado del comandante Zarbon Cosa que no está nada mal Aunque soy más fuerte que Zarbon, seguramente E incluso puede que sea más fuerte que Freezer También os lo digo, ¿no? Seguramente coja Freezer y lo destroce Pero bueno Vamos a salir de la nave Vamos a volver a Conton City Eh... ¿Dónde está esto para volver ahora? Vale, aquí Volvemos a Conton City Y... Desde aquí Pues... Vamos a ver ya El siguiente camino de la historia principal Parece que está Aquí con la Kaioshin Con la Kaioshin del tiempo, ¿no? Tiene toda la pinta Bueno, como veis hay una misión de Yamcha allí También hay una en Namek Pero... Son misiones secundarias, ¿vale? Así que no voy a hacerlas Vale Un trabajo excelente Parece que has visitado todas las grandes fallas temporales Seguro que te sorprende La envergadura de las fallas es colosal, ¿no? Las cosas parecen muy raras en su interior, ¿verdad? Pues sí, un poco sí La historia se ha distorsionado mucho y ha dado lugar a una historia paralela que se extiende lentamente Por suerte los cambios en la historia se limitan a esas fallas y no han afectado a otros lugares Sin embargo, no está claro por qué se forman Por eso te pedimos que lo investigues Las otras fallas temporales parecen más peligrosas todavía Pero creo que será mejor hablar de ello en otra ocasión En todo caso, buena suerte Como recompensa me gustaría darte esto Estoy deseando volver a trabajar contigo Una cápsula de energía P ¡Eso es todo lo que me das! Increíble Increíble, increíble, pero cierto Vale, vamos a... Vamos a ir por aquí Bueno, a... Si dais a la X, frenáis Y como que no os chocáis con las cosas, ¿no? Joder, ¿en serio? ¿En serio? No me he chocado con eso, tío ¿Por qué no puedo pasar con la columna? No lo entiendo Bueno, estamos por fin en el nido del tiempo Ojo, ¿está Trunks allí? Voy a ir a hablar con él A ver que se dé cuenta No puedo sacar el vehículo aquí Cosa que no entiendo Pero bueno Vamos a hablar con Trunks y vamos a preguntarle qué hace aquí Porque no lo sé A ver Ha dicho algo en japonés Pero como no sé japonés A ver, gracias por toda la ayuda ¿Ya te has acostumbrado al trabajo? Las patrullas del tiempo que usan los pergaminos cumplen una labor muy importante para mantener intacta la historia del universo Sé lo que dijo el anciano El antiguo Kaioshin Pero lo cierto es que alberga grandes esperanzas para ti De lo contrario, nunca te habría confiado una tarea tan importante En última instancia fue la Kaioshin del tiempo quien te eligió Pero el antiguo Kaioshin fue quien te recomendó en un principio Por supuesto, yo también tengo Fenty, sigue trabajando así de bien Vale, gracias Trunks Gracias, tío Bueno, por ahí ¿He visto un objeto allí? ¿O son imaginaciones mías? ¿Son imaginaciones mías? De hecho, no sé si puede haber objetos por aquí Ah, supongo que no Allí está Toki Toki Qué grande Toki Toki Y bueno, el antiguo Kaioshin del tiempo que se queda abajo No sé exactamente por qué Bueno, el antiguo Kaioshin, ¿qué? ¿Qué se siente al conocer a una leyenda? Es algo alucinante, ¿no crees? A ver si tú lo dices Todavía puedes seguir creciendo Pero vas por el buen camino Jamás te subestimes Esto ya lo he dicho antes Pero todavía queda mucho por hacer Hazte cargo del resto de los cambios en la historia Vale, vamos a ir con la patrulla del tiempo Y a ver, buena suerte Dirígete a la cámara del tiempo para empezar Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿La historia de Namek? O... O ya esa historia de Namek Las saltas Y pasamos a otra... A otra cosa A ver, me gustaría hacer la... La historia de Namek Para el que no sepa lo que digo Vale, vale, vale Estamos en Namek Vale, 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 vale Eh, realmente... El único que va es Dodoria Zarbon no va tras ellos No... Digo en la historia principal, ¿no? En la historia de la serie, quiero decir En la serie El único que va es Dodoria Otro cambio en la historia Claro, el cambio en la historia es ese En ese momento... Claro, claro En la serie Es Dodoria Es Dodoria El único que persigue a Krillin y Songwanda No... Zarbon, ¿no? Tendrás que ayudarlos Haz lo que sea necesario Pues lo que sea necesario Será parar a Zarbon, ¿no? Es lo necesario ahí Parar a Zarbon Para que Dodoria persiga a Songwanda y Krillin Y entonces sí que... Sí que... Continúe la historia como debería continuar Vamos a ver qué ocurre Año 762 Vamos a aparecer aquí Vale, ya se la venga la solar ¿Dónde se ha metido Zarbon? Ahí está el tío Vale Los asistentes de Freezer Sí, sí, sí Reduce la salud de Zarbon hasta cierto punto, ¿veis? Tenemos que ir a por Zarbon Pero... ¿Dodoria también va a luchar o qué? ¿O qué pasa aquí? A ver, pero si tengo que reducir la salud de Zarbon Paso de Dodoria Me voy a por Zarbon directamente, tío Eso es lo que tiene más sentido, ¿no? Espero no estar demasiado... Leveado Pero... Parece que sí, eh Parece que estoy un poco... Un poco chetadito, ¿no? De niveles No lo sé No lo sé Vale, ahora Zarbon le dice a Dodoria que se vaya Vale, vale ¿No le puedo bajar más de la vida a Zarbon o qué? Vale, sí, ahora sí ¿Tu tarea no es derrotar a ese tipo? ¿Cómo que no es derrotar a ese tipo? Mi tarea sí es quitar de en medio a Zarbon Porque Zarbon en la serie en ningún momento va... Va tras ellos Vale, ¿veis? Ahora... Vale, y yo... ¿Y yo qué es lo que hago ahora? No hago nada, ¿no? Vale, 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 vale He hecho lo que tenía que hacer, tío Parar a Zarbon Era lo que tenía que hacer Era lo necesario Misión exitosa Rango Z Perfecto Y vamos a hacer otra más, venga Hacemos otra más y lo dejamos Porque también hemos tenido lo anterior y todo eso Así que hacemos una más Y lo dejamos Y ya después de esto, pues... Que me metan misiones secundarias En medio de la historia Creo que no... Creo que es algo que no va a volver a ocurrir Ya lo veremos Hombre, aquí está Vegetta contra Dodoria Y aquí el compañero Dodoria Pues como que va a pillar un poco Vale Sí, efectivamente No, no debería volver a casa Parece que no debería volver a casa Porque va a ocurrir algo, ¿no? ¡Hombre, Slug! ¿Tú qué haces aquí, compañero? ¿Pero qué haces aquí, Slug? Madre mía Otro que se cuela aquí por la cara Slug, ¿qué te cuentas? Otro como Turles Que aparece por la cara Pues venga Morirás igual si interfieres en mis asuntos Pero, ¿cómo voy a morir? ¿Quién es ese? Pero... Pero antiguo Kaioshin ¿Cómo no conoces a Slug, hombre? Madre mía Madre ¿No se supone que los enamecanos deberían ser nuestros aliados? ¿Y por qué siento que están malvados? Joder, porque Slug es enamecanon malvado, tío ¿No lo conoces tú o qué? Bueno, antiguo Kaioshin Va de listo, pero no se entera de nada, ¿eh? Pues mira, Slug, lo que te voy a meter De tu compañero Piccolo, ¿vale? Mira y... Joder, le iba a meter otro, pero no tengo ki A ver si te pones a hacer el tonto Mira, le voy a meter así Y ya está, tío Voy a cargar un poco el ki Me dirijo a tu ubicación Pero si yo con Slug puedo Pero si mira lo que le acabo de dar a Slug Por favor, que apenas me ha tocado Eh... Bueno, 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 se ha venido arriba ya al final ¡Hombre, Trunks! ¿Qué pasa? Tienes suerte Pero si te estaba destrozando, Slug Vale, ahora Trunks se va detrás de él Y como ocurría con Turles Se le escapará Completado Rango Z, lógicamente Nos ha hecho muy poco daño Y como he dicho antes, por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya en el siguiente Pues me imagino que terminaremos la saga de Namek Antes de llegar a Freezer Y... Bueno, incluso puede que empecemos con Freezer ya en el siguiente episodio No lo sé Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós